Evangelio de hoy, domingo 6 de octubre de 2019 Primera lectura Lectura de la profecía de Abacuc ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré, ¡Violencia! sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia? Y surgen disputas y se alzan contiendas Me respondió el Señor Escribe la visión y grábala en tablillas Que se lea de corrido Pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar Si se atrasa, espera en ella Pues llegará y no tardará Mira, el altanero no triunfará Pero el justo por su fe vivirá Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid, aclamemos al Señor Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti Por la imposición de mis manos Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de fortaleza De amor y de templanza Así pues No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Ni de mí, su prisionero Antes bien Toma parte en los padecimientos por el Evangelio Según la fuerza de Dios Ten por modelo Las palabras sanas que has oído de mí en la fe Y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús Vela por el precioso depósito Con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Los apóstoles le dijeron al Señor Aumentanos la fe El Señor dijo Si tuvierais fe como un granito de mostaza Diríais a esa morera Arráncate de raíz Y plántate en el mar Y os obedecería ¿Quién de vosotros Si tiene un criado labrando o pastoreando? Le dice cuando vuelve del campo Enseguida ven Y ponte a la mesa No le diréis más bien Prepárame de cenar Ciñete y sírveme mientras como y bebo Y después comerás y beberás tú ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado Porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado Decid Somos siervos inútiles Hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Padre Nos unimos a los apóstoles Y hoy oraremos una y otra vez Aumenta nuestra fe Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Hoy Escuchamos con la misma apertura La respuesta alentadora de Jesús Al mirar la calidad de nuestra fe Es suficiente que nuestra fe sea tan pequeñita Como una semilla de mostaza Jesús Nos llama la atención a la grandeza Escondida en algo pequeño Nosotros también somos pequeños Pero Dios les da a los pequeños poder Para hacer grandes cosas A aquellos que realmente lo siguen Dios puede trabajar a través de nosotros Más allá de todas nuestras esperanzas y sueños Cuando no ponemos obstáculos en su caminar Él nos llena de amor ilimitado Él nos llena de amor ilimitado Y nos invita a compartir este amor Con un mundo necesitado Pidamos al Señor que nuestra felicidad sea hacer esto Que esa sea nuestra grandeza Servir en el amor Y las oportunidades serán ilimitadas La reflexión de hoy Amados hermanos Es muy personal Es hora de echarle un vistazo a nuestra fe No nos preocupemos por su tamaño No importa que sea vistosa o adornada Lo que Jesús quiere Es que esté viva y activa Hay mucha gente que se preocupa por tener dudas de fe Y a veces estas dudas Son signos de una fe que se hace preguntas Que quiere conocer Que desea aprender más Hay dudas Que se parecen mucho a los dolores de crecimiento El que no tiene fe de ningún tipo Tampoco tiene dudas El que tiene dudas Al menos le da la importancia de pensar en ello Y se interroga Y se cuestiona Entonces No nos recriminemos La medida de nuestra fe Si es escasa Si está débil Si la tenemos Pidamos que nos aumente la cuenta en el banco De la fe Que nos aumente la vida y la salud Hoy sabemos por el Evangelio Que pocos oran Señor Aumenta nuestra fe Y Jesús nos dice Que el justo Por la fe vivirá Tenemos que meditar en la palabra Tenemos que escudriñarla Tenemos que saber escuchar su voz Tenemos que reunirnos Unirnos a escuchar su palabra O en silencio O en nuestro celular O cuando vamos al trabajo A la escuela De caminata Él siempre nos va a hablar individualmente Sin embargo También le habla a su pueblo Solamente así podremos fortalecerla Aumentarla Solamente así podremos Podernos en un mundo sobrenatural Solamente así podremos tener una fe atrevida Esa fe que crece en Dios La que puede hacer cosas imposibles Amados hermanos Es mejor tener una fe aumentada Que tener cosas materiales aumentadas Las cosas materiales pasan Pero el que tiene fe Se sostiene Aunque la higuera no florezca La fe No es solo una actividad en la mente Que vaya que es necesaria Pero también Es una decisión de vivir De una determinada manera Dediquemosle tiempo A hacerla crecer Démosle la importancia necesaria Porque Jesús nos lo pide Pensamos en esos grandes mensajes Que cada día nos deja Y entonces podremos tomar Grandes decisiones en nuestra vida Considerémonos uno de esos Que le pidieron a Cristo Que aumente nuestra fe Que aumente la esperanza Que aunque dicen Que a veces es lo último que se pierde En estos tiempos que vivimos Nos hace mucha falta Amor y caridad Y no tanto esforzarnos por pedirla A veces parece imposible conseguirla Tenemos que repetir una y otra vez Ser bondadosos Para que no se nos olvide Para que sea un estilo de vida Dios los bendiga